Estamos en Los de Acá, un espacio de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones. Una charla amena, informal, que tenemos con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita una bailarina, una docente de la danza, una coreógrafa, una amiga, Tete Lacroix. ¿Cómo estás, Tete? ¿Cómo te va? Hola, Claudio. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, es un gusto compartir este programa que decís que están trabajando la Subsecretaría. Bienvenido sea, porque no había una cosa así. Y bueno, va a quedar en el recuerdo por los años. Así que muy lindo. Felicitaciones. ¿Cómo podríamos contarle a la gente que nos está viendo? Porque vos sabés que hoy con la tecnología se sube un programa a Internet y la puede ver cualquier persona en el mundo, no solamente aquí. ¿Quién es Tete Lacroix? ¿Cómo te podías definir vos? Y una apasionada de la danza, del folclore y sobre todas las cosas de la idiosincrasia de mi provincia. De misiones, hacer conocer al mundo. Todo lo que tenemos, ese bagaje de historias, de leyendas, de duendes, que en otros lugares no hay. Y bueno, transmitir eso y incentivar a los niños desde chiquititos a que conozcan, que amen. Porque siempre digo, así se aprende el eslogan de la escuela, así se aprende a defender la patria bailando. ¿Cómo llegó la danza a tu vida? ¿En qué edad? ¿Te acordás? Sí me acuerdo, de los tres años. A ver. Bueno, mis padres, desde muy chiquita, me hicieron estudiar. Me acompañaban ellos, me llevaban, me traían. A las dos, a mi hermana y a mí. Solo que mi hermana me iba forzada y yo no, a mí me encantaba. Y bueno, siguieron los años y dije, no, no, no voy a ir a estudiar nomás. Yo quiero ser alguien con la danza, alguien en mi país, en mi provincia. En ese entonces vivíamos en Corrientes. Y bueno, cuando vinimos a Posadas, seguí ya la carrera de danza. Hasta que me recibí, no dejé nunca. Y no dejé nunca, tampoco, después de recibida, de seguir bailando y enseñando. Hasta el día de hoy. ¿La danza en tu vida tiene que ver solamente con lo folclórico? ¿O también en algún momento trabajaste en otras áreas de la danza? No, no, trabajé en la parte que trabajamos en la localidad de San José, con los profesores de clásico, contemporáneo, danza española. Yo también estudiaba español. Claro. Y, pero me incliné por el folclore. El folclore es el bichito que te fue ganando el paso. Me encanta, me encanta. Y sigo estudiando y sigo investigando. ¿Y qué se siente tener a un niño, a un joven o a una niña enfrente y transmitirle lo que uno conoció, aprendió, vivió, vivenció? ¿Qué se siente traspasar eso? Y es una felicidad enorme, ¿viste? Porque yo digo, no es solamente transmitir al alumno los conocimientos y siempre digo a los profesores, no se guarden nada, todo transmitan, todo es para ellos. Vamos a hacer un curso, bueno, vení a esos chicos que no pudieron ir, pasarle todo lo que nosotros aprendimos y a veces es difícil, difícil transmitir porque la juventud, los niños no, pero en la juventud es en esta época que se está viviendo, ¿viste? Hay que tener un trato especial, un cariño especial y hacerle conocer vivencias, como yo dije siempre, yo no quiero ser una profesora que transmite de libros, haber estudiado a través de libros, yo quiero vivir la experiencia, tanto es así que a mí eso me llevó a conocer todas las fiestas y celebraciones de la Argentina, creo que no hay un solo lugar de la Argentina donde no haya ido, trabajando, investigando, estuve en Neuquén, con los mapuches, por ejemplo, que gracias al doctor Guillermo Iriarto, un folclorólogo famoso, lo conoce. Y por intermedio de él fue tal el cariño que recibimos que posteriormente pude llegar a las fiestas de estos mapuches, las rogativas, ¿viste? Y que no entra cualquier persona y él era un, ¿cómo te voy a decir? Uno más de los mapuches porque en ese entonces le estaba de senador nacional y le devolvió tierras a él, así que era grande el agradecimiento, pude participar o lo mismo el carnaval. Me fui al carnaval de Bolivia, Humahuaca, toda esa zona, me fui por una semana y tuve 15 días hasta que terminó el carnaval, porque esa vivencia y así traté de darles a mis alumnos, viajar muchísimo para que aprendan. Yo tengo la primer, el primer contacto que tuve con vos fue hace ya casi 30 años quizás, cuando tu escuela Ecos de Tradición hacía aquellos festivales, aquellos encuentros en donde efectivamente nos invitabas a participar. ¿Cómo fue esa experiencia de Ecos de Tradición? Bien, bien y seguimos, cumplimos 35 años, lógicamente ahora mi corazoncito es eco porque con mucho sacrificio formamos esa escuela, tenemos filiales en todos lados, en Corrientes, en Apóstoles, San José, San Ignacio, tengo unos profesores excelentes, pero ahora me tengo que dividir un poco con la escuela municipal. Con tu otra tarea actual, que es la Escuela Municipal de Danza de la Ciudad de Posada. Sí, señor. Ajá, que acaba de cumplir en estos días 57 años. Qué barbaridad. Y yo fui alumna de la Escuela Municipal y me recibí con María Luisa, San Brano. Me recibí y dije, yo no me puedo quedar con este solo título de acá nomás, dice, yo quiero estudiar, le dije a mi papá en ese entonces, quiero ir a estudiar a Buenos Aires, quiero seguir en la danza. Y bueno, él hizo todas las averiguaciones, teniendo en cuenta que era otra época, porque ahora la juventud está tan desenvuelta, nosotros pensé que éramos medio quedados en ese entonces. Y bueno, y pude asistir a la Escuela Nacional de Danza en Buenos Aires, la Escuela Argentina de Declamación y Danza de Buenos Aires con título nacional y fui a rendir el examen. Y me decía María Luisa, nunca me lo olvidé, me decía, te sos una corajuda. Sí le digo, porque yo no me quiero quedar con esto nomás. Y fui, aprobé el examen. Amelia del Valle Teté, la croata. Así. Sí, así, Claudia. Así de simple. Así de simple. Qué linda experiencia la de ser docente. Uno trabaja, transmite los conocimientos y siempre esperando que el alumno supere al docente, al profesor. Para mí, yo te digo que me siento sumamente orgullosa cuando veo el progreso de los chicos. Yo no soy partidaria en los concursos, yo soy partidaria de la superación. Asistir a todos los encuentros, festivales a todos lados, pero sin competir con otros. Simplemente para transmitir nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vida, de amar, de bailar, de nuestra zona. Y así, de las otras zonas, poder traer algo. Pero los chicos quieren concursar. Y bueno, me aparecieron, se hizo camino a la fama, un concurso. Profe, déjenos, déjenos. Bueno. Y los profesores vienen y me dicen, profe, quieren preparar a los chicos. Y bueno, prepárenle, vamos a ver. Y se fueron, le trajeron, vinieron con copa. Ahora el Festival de Folclore Infantil en Jardín América también. Se fueron a Encarnación, a un concurso internacional, el grupo Infanto-Juvenil de la escuela. Y también vinieron con distinción. O sea que realmente se está trabajando muy bien. La Escuela de Danzas, de Municipal de Danzas, ¿qué cantidad de alumnos tiene hoy por hoy? 480 alumnos. ¿En qué disciplinas? En Clásico y Folclore. Y si Dios quiere, el año que viene queremos incrementar contemporáneo. Estamos haciendo todos los estudios a ver. Lo que pasa es que no se puede tomar tanta cantidad de alumnos porque el espacio físico es chico ahí en la escuela. Tanto es así que las oficinas del paseo a la terminal, como el NAC, el Salón Mayor y todo eso, me están prestando porque nos damos abasto con la cantidad de chico. Y trabajamos los sábados hasta el mediodía también. Y una prueba de lo que decís, es el festival que acaban de realizar ustedes, donde había... Fue impresionante, sí. Una cantidad impresionante de gente, de público participando y niños de todas las edades participando en el escenario, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos a repasar ese viaje tan lindo, esa experiencia tan maravillosa que ha sido recorrer Europa con ecos de tradición en aquellos años en que fueron con el maestro Ojeda, quizá Patricia Gaona, Los Tres del Río. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Esos ojitos de los niños llegando a Europa? No sé, creo que nunca nos vamos a olvidar. Justamente ayer hablaba con César Bernal, viste, que fue uno de los integrantes. Me decía, profe, recién llegaba él de Austria, se fue a Europa con Canto Libre a presentar una obra también, pero no de baile, sino de canto. Y me decía, fue hermoso, todo lindo, profe, pero no fue como la del año 93. Claro, yo era un chico jovencito y bueno, y nosotros también jóvenes, que al principio llegamos con miedo, encontrarnos con tantas delegaciones de todo el mundo. ¿Era un festival internacional que congregaba? Organizados por... de todo el mundo. A todo el mundo, sí. ¿Y qué experiencias fueron? Ahí se encontraban con bailarines de todos los países. Sí, sí. Yo llevé, por supuesto, traductor, porque con los únicos que nos entendíamos perfectamente era con los mexicanos, viste, y los peruanos, los bolivianos, pero el resto nada. Entonces, mirá, te voy a contar una anécdota tan linda. Mira, un día, al lado mío, mi traductor en todo momento, porque él tenía miedo que yo meta la pata siempre. Porque por ahí yo entendía algo y a lo mejor no era lo bueno. Y pasó eso. Un día estábamos en el Vaticano y salimos, terminamos, recorrimos todo, qué sé yo. Ya habían bailado los chicos ahí también, que yo regalé al Papa, al anterior Papa, un poncho celeste y blanco, como la Argentina, y éramos vacionados por todos lados. Pero el trabajo de la delegación fue extraordinario, pero también en ese entonces estaba Maradona. ¿Viste? Maradona, la Argentina, relacionaban el tango, todo era así que... Y vivíamos custodiados, también fuimos en una época muy fea, que fue la época del atentado de la AMIA, ¿te acordás? Sí, claro. Así que todo el tiempo estábamos custodiados. Y bueno, y salimos. Y en ese momento parece que el traductor desapareció, no sé qué pasó. Y seguimos caminando, y en eso viene toda la televisión italiana, casi me morí. Yo quería dar vuelta y volver otra vez. Y me empiezan a hacer preguntas. Al principio la chica que me dijo, profesora, que me iban a hacer un reportaje, yo le entendí, pero a los otros, ni nunca. Y bueno, y ellos hablaban, y yo les contestaba, pero lo que yo sentía... Bueno, tanto es así. Pasó un año, al año siguiente me llega una invitación del delegado del CIOF, del Consejo Internacional de Folclore de Italia, donde me decía de que yo prometí que en los 100 años del CIOF íbamos a estar nuevamente. Claro, era una de las preguntas seguramente que dije que sí. Bueno, eso de contestar lo que uno quiere, lo que uno entiende, no hay que irse para otro idioma también. Acá mismo, en este mismo programa, uno pregunta una cosa y te contesta cualquier cosa. No, pero fue una experiencia maravillosa, mira, te digo. Y lo importante es el trabajo, porque es una cosa tan distinta, porque el CIOF, el Consejo Internacional, que depende de la UNESCO, te controla en todo momento, no solamente en los espectáculos, sino, por ejemplo, si vos vas al supermercado, salís, vas a la playa, que tuvimos la experiencia de ir a la playa con la destrucción. Y allá hay otra forma de vida, o sea, que nosotros éramos raros cuando no... Estaban muy vestidos. ¿Qué viene de aquí en más como tarea para cumplir, por ejemplo, en la Escuela Municipal de Danzas? Y con respecto a la Escuela Municipal, estamos ahora preparando ya los exámenes finales en noviembre para tomar los exámenes, libretas, preparar las fiestas de fin de año, pero ahora, ahora, en noviembre, con el grupo, o sea, el ballet de la escuela, estamos trabajando para el Festival del Litoral, que nos toca hacer una o dos presentaciones, y bueno, queremos dejar bien representada a la municipalidad, y se están haciendo cosas lindas, se están trabajando con los profesores de folclore y los profesores de clásico, para darle un toque también de algo tan distinto, pero todo sobre la zona nuestra del litoral, ¿viste? Y seguramente tus alumnos tienen referentes en la danza, ¿y cuáles fueron tus referentes cuando vos empezabas a bailar? ¿Cuáles eran? Y el Chúcaro y Norma Viala, toda la vida, toda la vida. Tanto es así, que pasaron los años, y yo tuve la suerte de que el Chúcaro y Norma acepten ser los padrinos de eco de traición. Ellos viajaron, primero viajé yo a Buenos Aires, a la casa de Chúcaro, que fue algo tan distinto, y tan emocionante, la forma de actuar de este hombre, que me atraía, ¿viste? Y bueno, y ahí le pedí que me gustaría, y fue la única escuela de danza de todo el país que él aceptó ser padrino. Y vinimos acá a Posada, hicimos un espectáculo hermosísimo en el Montoya, vinieron con Norma, después se fue enloquecido, porque no se quería ir, y Norma le quería llevar esas anécdotas, se escondía de Norma, y me decía, que no me vea la vieja, que no me vea, quería quedar en todo. Y fuimos a la placita, nunca me dio a olvidar, habrá comido fácilmente una asana de las bananitas de oro, la chiquitita, ¿viste? Esa noche tuvimos que llevarla al sanatorio, y todo un ataque. Pero realmente fue, fue maravilloso el padrinazgo del chúcaro, yo estoy a, siento, siento, porque ellos se hayan ido, bueno, es la ley de la vida, ¿no es cierto? Pero la misma experiencia quizá que hayan tenido ustedes, la han tenido mucha gente, no solamente en la Argentina, sino también en otros países latinoamericanos, que han visto en el chúcaro y en Norma Viola, a figuras referentes en la danza, por lo menos en el folclore, de lo que tiene que ver con nuestra América Latina. ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes que quieren empezar una carrera que a veces requiere mucha disciplina, como la danza? Sí, es un arte que cuesta, es mucho sacrificio, y decía don Guillermo Iriarte, el folclore es la hermanita pobre de la siena, a las mujeres, cuesta, cuesta llevar, porque en todo sentido, por ejemplo, siempre hay los escenarios para músicos y para bailarines, no, no hay en ningún festival casi un escenario apto para los bailarines. Te voy a decir, si vos querés llevar con 10 parejas o 20 parejas de bailarines, jamás vas a poder bailar, cosa que en otras provincias no ocurre pero que no hay que bajar los brazos y seguir luchando yo estoy integrando con otro grupo de profesores peleando por la ley provincial primero de la danza y después lograrla a nivel nacional ya está todo encaminado estamos haciendo distintos foros acá en la provincia y ahora el último foro de este año se va a hacer acá en Posadas donde participan todos los referentes de la danza porque creemos que nuestra danza tenga una ley así como la ley de teatro que se les dé más importancia a la danza porque es poca vez la importancia en mi caso, en nuestro caso de los chicos nosotros jamás cobramos a la actuación, nunca lo menos que esperamos es un medio de movilidad y a veces ni eso contamos con eso pero es hermoso, es lindo, es una forma de vida yo siempre digo no quiero que sean excelentes bailarines sino buenas personas y en el caso del folclore tienen toda la posibilidad de conocer gente jóvenes igual que ellos que están haciendo lo mismo en otras provincias y en el mundo también así que seguiremos yo voy a seguir hasta que la fuerza me diga no va más ya un año tuve realmente muy mal anímicamente por lo que me pasó que anduve en silla de rueda y mi herramienta de trabajo son las piernas pero estás recuperada tú, estoy recuperada sigo con kinesiología pero ya bailo te veo bien quiero agradecerte infinitamente el tiempo que nos diste el momento y además toda esa dedicación de toda una vida a formar chicos a formar gente a dejarnos un futuro con la danza en nuestra provincia tu trayectoria puesta al servicio de todos quienes podemos disfrutar de repente en un escenario de verlos bailar a tus alumnos así que el agradecimiento de parte de todos nosotros para que bueno para que sepas que te queremos y te admiramos muchísimo muchísimas gracias gracias Claudio te quiero mucho Lucía me encanta que estés de su secretaria y quiero que cuenten conmigo lo que necesite a tus órdenes muchísimas gracias gracias a los chicos del canal de tantos años que siempre estuvieron al lado nuestro muchas gracias Amelia del Valle T.T. La Croix Los de Acá un espacio de la subsecretaría de cultura de la provincia de Misiones volveremos dentro de muy poco tiempo muchas gracias musica Música Música